La pobre niña indefensa que hay arriba y que hay abajo Los peligros no les desan sino la muerte y el embarazo Bueno, está todo organizado, está todo aquí preparado para este mano evento que habrá de celebrarse el día de hoy pero estoy un poco preocupado y quiero saber dónde está el artista y los organizadores el comité ejecutivo Tú eres el presidente del comité ejecutivo del evento Una pregunta Usted sabe que este concierto lo hemos armado para la recaudación de fondos, para el panel solar Una pregunta No, y para la institución benéfica, para ayudar a niños y eso Una fundación El dueño del almacén me dijo que a él no le interesan las boletas pero que él le mandó a usted el dinero de 70 boletas Sí ¿Y esa es su boleta? ¿Y esa es su boleta? No, esa boleta, recuerda, esa boleta está en la que entró Al comprar esa boleta, pues son parte de la boleta que se han vendido, que han salido ¿Y el dinero? No, el dinero está aquí Todo el dinero está recaudado Aquí nada más quedan las boletas de la prensa Sí, sí, claro Todas las boletas se han vendido Pero voltea lo que dice el Crazy Design Ahí dice otro artista Y al que va A la gente le hemos vendido el Crazy Design Pero es ¿Y no es Crazy Design? ¿Cómo que yo quiero decir? Mira, hombre del diablo Usted no me dijo a mí sale a vender sin boletas que viene el Crazy No, no va a poder No va a poder Entonces vamos a hacerlo con Daddy Yankee Daddy Yankee está más pegado Está más alto Ah, pues usted tiene Daddy Yankee Ah, no, no Daddy Yankee ¿Por qué es Crazy Design? ¿Qué es Crazy Design? Daddy Yankee más de en China ¿Cómo así? Mira, tía, ¿o? ¿El doble de Daddy Yankee? El doble de Daddy Yankee O sea A ver Es con el doble de Daddy Yankee Ok, pues oiga lo que vamos a hacer Para que el diablo no me lleve Usted me explica ¿Cómo yo le digo a los muchachos que vendí boletas a 600 pesos y es el doble de Daddy Yankee? Mejor no le tenemos que decir que es el doble Decime usted Daddy Yankee es real ¿Es normal? Claro, le decimos que esto es real Ey, usted ha truqueado toda la vida Usted ha sido mi vida Entonces Yo no quiero enderezar mi vida porque yo torcibo y que he ganado cuatro Sí, sí, yo lo sé Entonces Como estamos soldados ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted va a llamar a una gente para que deposite el dinero o va a ir usted mismo? No, no Este dinero Yo no lo puedo depositar No lo puedo depositar ¿Por qué? Porque yo estoy en cicla y desde que entra un dinero a la cuenta mía me lo jago Pero ojalá Yo espero que se pierda Este dinero va a ser guardado Llamemos a la directiva y el que no te encicla ojalá si hay uno que no te encicla que vaya y lo deposite En este país te encicla hasta el presidente de Cicla No, bueno, señor yo lo voy a tener aquí guardado Espérese ¿Y en su casa está muy seguro con el banco? Bueno Yo te voy a decir la verdad No Pero es el sitio más idóneo para guardarlo ¿Por qué? Yo siempre le confía Porque en mi casa no pueden entrar a robar ¿Por qué? Pues yo me lo robo primero Si yo creo que se van a robar este dinero yo me lo robo y le digo a ustedes que me tragaron Sin embargo no lo voy a hacer El susto mismo es ese ¿Cómo estamos? ¡Huepa! ¡Huepa! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vaya y traiga la tarilla traiga los refrigerios y traigame el motojón del artista El motojón del artista El artista lo busqué yo Bueno Yo no quise ni preguntarle ¿Cuáles son sus exigencias? Porque aquí no tenemos un peso ¿Eh? Aquí no tenemos un peso No, no, no Pero tráelo Trae al artista y lo metemos en el motojón del Pero cualquiera no tiene motojón Aquí en mi casa ¡Wow! Mi amor Ay, yo sí estoy orgullosa de ti Con ese evento tan chico chulo que tú vas Espérate, espérate, espérate Espérate Ay, Dios Ay, mucha barriga Y con su vellito Y ese es como Gaby Un gran corazón Ay, gracias, gracias Para una fundación ¿Va a Tatúa? Sí ¿Va a Tatúa? Vamos a darle un besito a cada uno Ahí también me duele No, en el agua Ve, a la cuenta de tres A la cuenta de tres Mira, a la cuenta de tres Dos Y usted tiene sus obras que le adores que le gustan Y después Sí Después del concierto te voy a hacer piojito Ay, cariño Déjame Ridículo que después del concierto te voy a hacer piojito Ay, lindo, lindo Para que se te abra así, mira Ay, lindo Para que se me abra Se te abra esto aquí Como la cuca Ay, como la cuca Ay, yo no sé Anda, anda Ay, yo siempre quería tener una cuca Ay, yo siempre quería tener una cuca Gracias, felicidades ¿Me voy a poner un chín de pintalabio o algo Para cuando venga Te voy a hacer una batida Gracias Una batida Yo pongo el hielo para que suene Ay, ay, ay Ahora este dinero lo voy a guardar Como debe ser Bien Óyeme bien lo que te voy a decir Oye Oye Siéntete a confianza Ya tú en la altita de esta fiesta Siéntete a confianza Y aquí no se te ocurra pedir Ni botella de agua Y esto es la excavación de fondo Espérame aquí Espérame ahí En referencia Pónteme ahí Que voy a buscarte al hombre de nosotros El presidente De la junta de vecinos Vengo ahora No te muevas No te muevas Espérate ¿Ese tipo se parece a Daddy Yankee? Bendito Pero Kangri Kangri ¿Qué cosa hay sobre debajo de ese poste de luz? Todo bien Kangri Esperando a mis representantes Acho papi Pero mirate Se te nota Que tú No has comido ajo Y se te ve muy bien Tus cachetes Jojo ¿Qué me ibas a decir? No, no Todo bien Aquí esperando a los representantes Debo un concierto Aquí en el barrio Acho papi Qué lindo te quedes Celunal Como si recién Te lo hubiesen hecho Papi ven que te voy a invitar Un jajé Un jajé ¿Qué dice jajé? Café, café Toda con la R que me votan Ah, bueno con café Ven que te voy a invitar Para mi casa Para que me enseñes el Kangri Ay qué bonito Pasa Hay mucha gasolina aquí Ay Tengo fuego Qué lindo Tápese los ojos Tápese los ojos Es que usted no va a creer Tápese los ojos Oiga Después de Tú me vas a deshonorar La banca Y la casa Pero que tú estás fallando ¿Qué pasó? Tú me tenías que traer para acá Era cargado Mira como el favor Buen barrigón Cargado A la cuenta de tres Usted va a ver A la artista más grande Que va a pisar Este pedazo de barrio Una Dos Y tres ¡Darie Yankee! ¡Darie Yankee! ¡Darie Yankee! ¡Darie Yankee! ¡Darie! Mire Que se muera usted y su papá Si yo no lo dejé ahí parado Dime la verdad Tú me quieres engañar Te quieres robar el dinero Y entonces viene con una historia ¿Qué pasa? Usted me conoce Que lo dejé ahí ¿Qué pasa? ¿Usted me conoce que lo dejé ahí? No eres tu madre Que no te dice la verdad Tú no eres normal No me hagas que tu madre No te vayas Porque tú eres normal Tú estás malo ¿Tarie Yankee? ¿Tarie Yankee? ¿Tarie Yankee? ¿Tarie Yankee? ¿Tarie Yankee? ¿Para el otro día? Ok Darie Yankee ¿Tarie Yankee? ¿Para cuándo? ¿Dónde está Darie Yankee? ¿Dónde está ahí? ¡Ay, tío! No aparece Te llamo allí Te llamo allí ¿Hola? Eh, 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 eh ¿Deseo? ¿Qué es? Abre los pies Piodes si tú tienes A Darie Yankee ¿Qué es? ¿Cómo haces? Date la vuelta No está aquí ¿Y qué? ¿Qué es lo que tú túとか? A Darie Yankee Tú no lo has visto ¿Darie quién? A Darie Yankee ¿Darie Yankee? ¿Tebereas algo? Yo lo traje y lo puse ahí Ahora no aparece ¡Ay, mi madre! Pero ojalá yo tenga algo aquí ¡Diablo! No, no está aquí La pregunta para cerrar ¿Dónde está Daria?